Esta es la carretera que conduce a Puerto Cayo. Esta es la carretera entre Machalilla y Puerto Cayo. Estamos cerca de llegar a Puerto Cayo. Esta es una roca que se ve al fondo. Esta roca, este pequeño islote que hay ahí. Al fondo se ve Isla de la Plata. Esta que está ahí es Isla de la Plata. Este es el carretero que nos va a conducir hacia Puerto Cayo. Las carreteras están en buen estado. Y ya está. Y ya está. La Plata. Y ya está. Y ya está. Y ya está.